La subasta será el jueves 25 de agosto a partir de las 14 horas. El médico veterinario Fernando Foster sintetiza lo que están preparando. Este es un remate que dábamos en octubre normalmente y este año lo hemos cambiado de fecha, lo hemos llevado ahora acá a agosto, el 25 de agosto y es muy lindo remate porque tenemos las cuatro razas nuestras, van a estar Brangus, Grafford, Angus y Jereford y se suma también el Angus Colorado de Cabaña La Benedicta como invitada. Así que se hace una oferta multiracial, muy lindo, muy lindo. Vamos a tener en total, no es un remate grande, es un remate mediano diría yo. Tenemos 85 toros y 155 vientres. En su mayoría, en el 85 toros, la mitad es Aberdeen Angus y la otra mitad Jereford, Angus y Brafford. Y en el caso de hembras es lo mismo, son unas 100 hembras, bastillonas, Aberdeen Angus, todas puras controladas y el resto es Paul Jereford, Brangus y Brafford. Muy lindo remate, es un remate que se está instalando, va a ser el sexto, los primeros años lo hacíamos en la Sociedad Rural de Villa Mercedes, después vino la pandemia, ya no pudimos ir ahí, lo hicimos en las instalaciones de Feria Álvarez en Río Cuarto, es una instalación muy buena, muy funcional y bueno, ahora estamos instalados ahí y bueno, y viendo si este cambio de fecha va a mejorar el tema de compradores, digamos, facilitar que haya más ventas, más compradores. Esa es la idea. Fernando, por otro lado también esto va por el streaming de Canal Rural, el rural.com, ¿no? Correcto, no pudimos salir por Canal Rural porque no teníamos aire, parecería, pero sale por el streaming de Canal Rural, al igual que la preoferta, ¿no? Que va a estar con el rural, bueno, siempre entrando en la página nuestra, entra en la preoferta, pero te manda a la página de Canal Rural, de preoferta, que es muy fácil de manejar y funciona muy bien. Fernando, ¿qué condiciones generales van a presentar el jueves 25 de agosto, junto a Feria Álvarez, ahí en Río Cuarto? Bueno, vamos a mantener lo que venimos haciendo, de 90 días libres, con opción a 90 días más, con el 14%, va a haber un descuento contado de 12%, es un remate que sale con flete gratis, pueden comprar para cualquier lado sin limitaciones, y van a intervenir también las tarjetas rurales, que tenemos prácticamente todas, no lo voy a detallar porque es muy complejo, pero hay financiación hasta 360 días, con 20 y pico por ciento de interés, está muy bueno, realmente la parte de tarjeta está muy accesible, y me parece que facilita mucho los negocios. Así que entonces, recordanos nuevamente, Fernando, el día y el lugar, ¿y por qué tenemos que ir a Río Cuarto? Día, jueves 25 de agosto, 14 horas, en las instalaciones de Feria de Feria Álvarez. ¿Por qué tienen que venir? Porque va a haber muy buena hacienda, muy buena hacienda, el que quiera tener un buen toro a Verdinangus, un buen Brangus, un buen Jereford, un buen Brasford, o quiere empezar a tener vientres de, bueno, nuestro, el Corral de Guardia, que se llama el Boneto de la Benedicta, va a encontrar una linda oferta. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, Bertotti Producciones. Gracias por acompañarnos. Gracias.